La Biblia Yo voy a todo el mundo, no voy a ir a respiro, porque sé que nunca lo que ya será vio. Porque mi tuyo lleno, que caiga la calma, que se te lo que yo no es más que la salga, que para mi tierra es solo sufriendo, que voy a caer en otro fondo de infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada, solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada, y aprenderé como yo en el alma como un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte, porque tengo el corazón valiente, que quiero amarte y después perderte. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte, porque tengo el corazón valiente, y lo soundtrack valiente, voy a quererte, voy a quererte con algún amor. Que tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte con tu nombre, Recuerdo de tu ayer, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra malas verá abierta, la locura cuestionada del amor. Y en donde quiero te quiero, vamos preguntando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me alejando de este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Que para bancarme de tu piel, en tu recuerdo de tu ayer, yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. ¿Hay alguna chica que se anima a cantar un tema de sila conmigo? El paisaje, el sistema, por favor, que ha sido más, para divertirlo es el mojito. No, 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 no. Hola, se lo dedico a toda la gente que me conoce a tu familia, a mi novio, que es el amor. Ay, mi amor. ¡Suscríbete! 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 Un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal Toco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo como compas de jabón Encojaré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para todos Es dada la carretera cuando uno mira atrás Estás cruzando las barreras sin darte cuenta quizás Homaje de pasamanos porque antes de llegar Se aferraron mil ancianos que no se fueron igual Encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para todos Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección Y si tenés también tú no hay relación Es un rico que me avises y así me vienes a buscar Pues porque te tengo miedo, yo solo me quiero arreglar Encontraré una mañana dentro de mi habitación Y prepararás la cama para todos 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 La carne para vos